Ah wey, hay algunos descuentos ya en el AliExpress, este, pues está barato, algunos carburadores como en 600 pesos ya con envío y todo, la neta, no está tan mal Yo la vez que agarré el mío lo agarré como en 500 y algo wey, este, en un descuento de navidad, algo así, no recuerdo bien Y de la baica, pues ahí está wey, le cambié el ring y bajó como 3 kilos, 3 pinches kilos, sacárselos a una cargo o una moto así wey, no mames Es casi casi dejar la pelona y por haber cambiado solo el puro ring delantero y bajarle 3 kilos, no mames, está súper bien Esa energía que se ahorra la pinche moto, este, y nos, pues nos regala eso Es como correr con botas, si corres con unas botas tarde que temprano pues te vas a cansar Pero si corres con unos tenis, pues te ahorras toda esa energía que gastas a lo puro wey, corriendo con botas Y, pues ya, esto ya, este arroz ya se coció, vamos a ver que, que hace, comprar el cigüeñel, a ver si lo encargo Pero mejor no, mejor lo busco por aquí en las refaccionarias de la, de la colonia con los compas Pero de 140, pues yo creo que ya está como unos 70 La única bronca fueron las válvulas, las válvulas no las he encontrado De mejor calidad, encontré, pues esas que me dieron, pero la verdad están bien culeras El material pues en el que están hechos no nos sirve, la verdad está muy, 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 muy Muy chafa, muy corriente wey, a mí no me gustó A lo mejor, pues voy a seguirle buscando porque, no, este material no, no sirve para nada Y así es No mames, y luego me dijo un compa que, creo que es de allá de Colombia Me dijo que, no mames, que modificar las motos wey, para, para que no lo alcance la policía Y yo me quedé así como de, no mames, no se metan en problemas a lo puro pendejo Si, pues si las van a arreglar así chingón, pues que sea para un proyectito O algo que ustedes tengan pues en mente wey Pero no para andarse metiendo en pedos con la policía, no mames Eso que wey No Gracias por ver el video